Y amigos, vamos a comenzar con la oración, así del Padre Nuestro, por partes. Padre Nuestro, amigo que está escuchando, amiga, ¡qué alegría! Que tenemos un papá que se llama Dios, que lo puede todo, que lo sabe todo, que le ama a usted, le ama como es, que no hace diferencia de personas. ¡Qué lindo amigo o amiga que usted le diga hoy, Padre, Padre, con papá Dios contamos para todo! Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Qué hermoso, amigos, podernos dirigir al Padre, podernos dirigir a este Dios maravilloso. Usted no tenga ningún temor, porque Dios le ama como es. Él quiere que usted sea santo, que usted sea santa, pero no le rechaza por la vida que lleva ahora. Quiere brindarle una oportunidad para que salga si es del pecado, para que se levante de la tristeza de lo que le está oprimiendo, porque Él quiere que usted sea feliz. Dios es su Padre, es el Padre de todos, lo puede todo, lo sabe todo, y quiere ayudarle en todo. Amén. Y amigos, qué alegría continuar con esta explicación del Padre nuestro, y sobre todo para que lo oremos. Nosotros rezamos porque Jesús nos enseñó. Estaba Jesús en cierto lugar orando. Y cuando terminó de orar, uno de los discípulos le dijo, Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro. Y entonces nosotros continuamos con, venga a nosotros tu reino. Jesús les dijo, díganle al Padre, Padre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué le falta a usted, papá? ¿Qué falta en su alma? ¿Alegría? ¿Paz? ¿Qué falta en su hogar, mamá? Joven, a ti que te falta, mi amor. Qué bonito que usted le diga, Padre, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Padre, venga a nosotros tu reino de amor. Padre, venga a nosotros tu reino de comprensión. Padre, venga a nosotros tu reino de perdón. Cada uno, según lo que esté viviendo. Qué bonito es orar el Padre nuestro. Padre nuestro, qué hermoso es ver las personas en la calle y entender que somos hermanos, que tenemos un mismo Padre. Entonces, que empecemos, que retomemos esta oración tan maravillosa que nos enseñó Jesús, diciéndole despacio, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y cada uno la sigue rezando en familia. Cuando se suban al carro, a veces van peleando, van disgustados. Padre nuestro, que estás en el cielo. Qué hermoso, amigos oyentes, retomemos esta oración y pidámosle al Padre aquello que necesitamos. Él dice, pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Tenemos un Padre que lo puede todo. Que Él nos bendiga en este día y siempre. Y que instaure en nosotros su reinado de amor, de perdón, de comprensión. Amén. Continuamos con la oración del Padre Nuestro. Es preciosa, maravillosa. Nosotros decimos, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que sucede, amigos, es que muchas veces rezamos demasiado rápido. No sabemos ni lo que decimos. No lo pronunciamos con fe. Y esta oración tiene mucho poder porque nos la enseñó el mismo Jesucristo. Cuando usted dice, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Usted ha pensado que lo que usted realiza cada día, ese negocio que usted tiene, está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa relación que usted tiene, está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esos proyectos que usted tiene, están de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuánto rezamos rápido. Dios, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a irnos deteniendo. Vamos, amigos, es maravilloso hacer la divina voluntad de Dios. Qué bueno que usted vaya a tomar una determinación y diga, Señor, ¿esto está de acuerdo con tu voluntad? ¿A ti te agrada, Señor? Usted va a realizar un viaje. ¿A ti te agrada, Señor, esto que voy a realizar? ¿Este dinero, Señor, que me he ganado, te agrada, Señor? ¿Está de acuerdo a tu voluntad? Señor, este negocio que yo tengo, Señor, qué importante, usted va a mandar un mensaje, un correo. Qué bonito que usted le pregunte a Dios, Señor, ¿esto te agrada a ti? ¿Está de acuerdo con tu voluntad? Es importante que retomemos esta oración, Padre, hágase tu voluntad. Y de una vez le pedimos perdón por todas las veces que hemos hecho nuestra propia voluntad. Perdónanos, Señor, porque seguro que no nos ha ido bien haciendo nuestra propia voluntad. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos querido imponer nuestra propia voluntad y hemos causado dolor y tristeza a otros. Padre, hoy te decimos, queremos hacer tu voluntad, desde hoy y para siempre. Amén. Qué alegría continuar con la oración del Padre Nuestro. Decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Amigos, recuerdo ahora unos 20 años, una señora muy linda fue a hablar conmigo y me contó lo siguiente. Hermoso, amigos. Me dice que ella estaba pasando una situación difícil y tenía dos niños. Y llegó un día en que ella no tenía. Entonces, ella se arrodilló. Le pidió a Papá Dios, Padre, le rezó el Padre Nuestro. Pero sobre todo le dijo, Padre, dame el pan de cada día. Señor, ayúdame. Sabes que no tengo nada, Señor. No importa que no tenga para mí, pero para mis niños. Amigos, ya se levantó de allí, de donde estaba postrada. Es que lo cuento como si fuera hoy. Me impacta, hermoso. Dice que al ratico, el timbre de la puerta, suena la puerta. Y ella va. Y era un hermano de ella que poco la visitaba. Un hermano, el que mejor estaba en la familia. Entonces, ella lo recibe como está y con alegría y todo. Y él pasa para la cocina y le dice el nombre, que casi se me sale ahora que es verdad. Le dice el nombre y le dice, ¿y no tiene por ahí cafecito? Dice ella, no, no tengo café. Bueno, no importa, haga guamielita. No, tampoco tengo panela. ¿Cómo? No tiene. Y él empieza a abrir los armarios de la cocina, a mirar. No encuentra nada. Y le dice, no, no, no. Vístase, vistan los niños. Vamos, vamos a desayunar por allí. Vamos hacia el mercado. Amigos, dice que ella vistió a los dos niños y se arregló y se van para el mercado. Desayunaron como si me lo estuviera contando hoy. Dice él, vamos a hacer mercado. Y después que desayunaron, empieza, ¿llevamos fríjoles? Bueno, ella decía, bueno, tal cosa. Bueno, y él llenaba las bolsas y carne de todo, amigos. Un mercado grande, un mercado generoso. Y llegaron a la casa con ese mercado y ella feliz. Y ella dice, yo me arrodillé. Y le pedí a Dios con toda mi alma que me ayudara porque no tenía para el día. Entonces, amigos, qué importante es pedir con fe y decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Y Dios nos dará muchísimo más. Amén. Y amigos, amigas, qué alegría poder seguir compartiendo con ustedes esta oración maravillosa que nos enseñó Jesucristo, el Padre nuestro. Y amigos, continuamos con danos hoy nuestro pan de cada día. Muchas veces vivimos distraídos, amigos. Yo pienso que una de las causas de mayor dolor hoy, aquí en nuestro país y quizás en otras partes, es la distracción. Estamos distraídos. No nos fijamos en el que necesita. Quizás usted tiene la bendición de poder comprar bastantico mercado. Pero hay otros que en el momento no tienen. Entonces, qué hermoso si usted pudo comprar, no solamente lo del día. Qué bueno que usted de eso tome un poco, la décima parte de lo que compró, y vaya y se lo comparta a otro que tiene menos que usted. A lo mejor es en su propia familia donde está la persona necesitada, en su propia familia. Que el Espíritu Santo, amigos, nos ayude a darnos cuenta de quien necesita. Porque ese que necesita es nuestro hermano, es su hermano. Es el mismo hijo del Padre que nosotros decimos Padre nuestro. Entonces, Dios nos dice, ten con generosidad. Ten y se les dará. Ten con generosidad. Dice la palabra, Dios bendice al que da con alegría. Importantísimo, amigos. En estos momentos aquí en Venezuela, qué importante es dar con alegría. No esconda nada. Qué bonito preguntarle a Jesús, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Acuérdese que si usted le da algo a alguien, se lo está dando al mismo Cristo también. Porque Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Entonces, amigos, en la medida de las posibilidades, usted nunca vuelva a decir, no tengo. No me alcanza. Quítelos no. Yo los quité hace rato, amigos, en mi vida. No. Qué bonito, amigos, que a partir de hoy podamos compartir, reconocer el rostro de Cristo en el hermano. Y con la ayuda del Espíritu Santo, darnos cuenta quién necesita y darle, amigos. Y Dios nos vuelve a dar. No tengan temor de dar. No tengamos temor de dar. Porque Dios nos vuelve a dar. Amén.